El club BMX Barranca de Bermeja participó recientemente de los Juegos Panamericanos celebrados en Ecuador, donde uno de sus integrantes pudo viajar y representar a la ciudad en dicho campeonato. Del proceso habló el profesor Edwin Cantor, entrenador del mencionado club. Una experiencia que pude reflejar a través del chico, de Matías, que pudo viajar a Ecuador, pudo ir a representar al club, a Colombia. Fue una experiencia muy bonita para él, era su primera vez para ir a correr Panamericano y Latinoamericano. Se preparó específicamente con él para ese torneo. Fue un buen trabajo, un buen proceso. La verdad los resultados lo demuestran y se pudo trabajar y se pudo tener lo que querían. Por su parte el deportista Matías Rodríguez, de 8 años, relata lo vivido en el campeonato disputado en el vecino país, donde el primer día tuvo un percance y pasó séptimo la línea de meta, pero el segundo, con mejor mentalidad y preparación, logró llegar segundo y subir al podio. Bien, el primer día las mangas las pasé, las semi y la final, pues me caí, me caí, pues con la misma me levanté y quedé séptimo. ¿Y en el segundo día cómo fue la competencia? Pues pasé mangas, semis, pero ese día ya salí más duro, cogí todo por debajo, los perartes, presión y pude quedar el segundo. Finalmente Matías envió un mensaje a los niños de Barranca Bermeja, esto sobre la importancia de practicar una disciplina deportiva. El deporte es re chévere, uno siempre debe aprender a correr de la cicla, así se caiga, levantarse, intentar hasta que lo logre, porque eso no es así todo rápido para de una vez que ya me monté, no, eso necesita trabajo. El BMX es un deporte alternativo que cada día toma más fuerza e integrantes en la ciudad, lo que conlleva mayor número de infantes ocupando su tiempo libre.